Volví una noche, no le esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez volverá la primavera de nuestra vida, verás que todo no sonreirá mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño salto yo enlazado, es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar callé mi amargura y tuve piedad sus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una hueca de mujer vencida me dijo que es la vida, la viva volví una noche, nunca la olvido, como un fantasma triste y sin luz y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud se fue en silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar que también ella tuvo piedad mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar callé mi amargura y tuve piedad sus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una hueca de mujer vencida me dijo que es la vida, la viva no estaba así amó yo no estaba así amó que sea eljährido ese año y que sea el último amor y que sea el lugar y que sea el lugar y que sea el lugar y que sea el lugar